Nos vamos a la provincia de Salta y vamos a conocer la historia de Ramiro Sández, que es médico gaucho y opera a salteños de forma gratuita. En el total, desde que estamos con la fundación, hemos realizado un poco más de 300 cirugías, todas gratuitas de salud. Todas gratuitas. Todas gratuitas. Cambiaron la vida a 300 personas. Más o menos, sí. Esto mejora muchísimo la calidad de vida, no solamente de salud, sino... No, sin duda, y sobre todo lo mejor que tiene es que nosotros nos acercamos hacia el paciente. De esa manera, evitamos el desarraigo del paciente, porque muchos son del interior. Ramiro es presidente del Fortin, pero además es cirujano maxilofacial. Y tiene una fundación, pertenece a una fundación que se llama Reconstruireles, el vicepresidente. Me estaba contando que le salvaron, por ejemplo, en este caso, la vida. Contale un poco qué hace. Así es. Bueno, la fundación es de Salta. Que básicamente nos dirigimos hacia el interior, previo estudio, antes del territorio. El territorio me refiero del lugar donde vamos a ir a trabajar. Y vamos viendo los casos que, sobre todo, se le dificulta llegar a la Salta, a la capital. ¿Qué casos? ¿De qué tipo? Son variados, pero generalmente son cirugías reconstrutivas funcionales. En el caso de los chiquitos fisurados, flap, de chicos que nacen con alguna malformación genética, o congénica también. Labios leporinos. Labios leporinos. Un tumor, en este caso. En este caso, un tumor, complejos sindrómicos, como el síndrome de Moebius, por ejemplo. Es una tarea de impresión de gaucho y cirujano. Sí, así es.